Música Auspicia este programa Comisiones El Rápido Buen mediodía, bienvenidos al nuevo año, aquí como siempre, preparados para compartir información y con la mejor de las posibilidades, Paula, ¿cómo estás? Así es, buen día Edu, ya estamos en 2018, hemos dejado un año atrás y arrancamos la semana un martes Un martes, una manera de ya empezar de otra, de diferente situación, pero lógicamente la diaria continúa Así es, un año que comenzó un lunes, o sea que muy organizado todo y nosotros nos tenemos que presentar Con estos títulos Música Se prevé un aumento de combustible que puede llegar a producirse esta semana, les vamos a estar contando sobre eso En el Senado de la Nación se terminó de aprobar la Ley del Presupuesto 2018, vamos a compartir la participación de la Senadora Nacional María de Los Ángeles, ACNUM Vamos a hablar del comienzo de clases, ya está el cronograma y también está planteada como serán las vacaciones de invierno Música Hablamos con los jubilados autoconvocados que realizaron un brindis con pan y agua en señal de reclamo Vamos a repasar situación y noticias desde Venado Tuerto, lógicamente en función de las nuevas posibilidades del hospital Gabriel Noda Pedroso, cubano radicado en Firmat, fue distinguido como deportista destacado de la provincia de Santa Fe Vamos a conocer su testimonio Vamos además a conocer la palabra de los dueños de la cervecería Babilonia ubicada en la localidad de Veradebú contando cuáles son sus proyectos Wense nos trae lo que se dio en Quirquinchos Y tenemos que comenzar el 2018 con una mala noticia para todos aquellos que nos están mirando hoy Debido a que esta semana se prevé que se produzca un aumento de la nafta Y este aumento sería de aproximadamente entre el 6 y el 7% Esto fue confirmado esta mañana por el titular de la Cámara de Expendedores de Combustibles, Raúl Castellanos Él mismo dijo que esta suba de precios se va a producir dentro de aproximadamente 3 o 4 días E indicó que a pesar de que no es oficial, la suba sería de entre un 6 y un 7% Porque subió por un lado el precio del dólar y por el otro lado el precio del petróleo El encarecimiento en el precio del crudo es de aproximadamente entre un 11 y un 14% Pero teniendo en cuenta entonces ese porcentaje, las petroleras habrían decidido trasladar Solo una parte de ese encarecimiento a lo que va a ser el precio de las naftas en los días siguientes YPF es la que toma la decisión de cuándo subir y en qué porcentaje hacerlo Esto lo explicó Castellanos teniendo en cuenta de que YPF tiene un 53% de participación en el mercado El resto de las empresas lo acompaña Él sostuvo que esto siempre es así y más ahora que el precio de los combustibles se encuentra liberado Consultado el titular de la Cámara de Expendedores de Combustibles Sobre qué pasará si el precio del dólar tiende a la baja Castellanos indicó que cuando baje el petróleo también debería bajar la tarifa Esto es algo que raramente sucede pero que esperemos que así sea También fue consultado acerca de si se producirá un aumento en la tarifa del GNC Y él indicó que esto depende mucho de la zona en que se encuentre Debido a que es un precio que está completamente liberado y que también es muy competitivo Así que bueno, una mala noticia para arrancar el año porque durante esta semana Cuando vayan a cargar nafta tal vez tengan que pagar un poquito más Y tampoco les voy a reanimar a los que quieren estudiar O por lo menos se están tomando vacaciones Una gran noticia pero es una que corresponde Tiene que ver con cuándo se hará el inicio de clase Como dice así el biógrafo, el lunes 5 de marzo van a comenzar las clases en nuestra provincia Lógicamente, uno está pensando en las vacaciones, han comenzado los docentes Si se han empezado a tomar el descanso tras un gran trabajo en el 2017 Pero hay que hablar de lo que viene 5 de marzo, así quedó confirmado que las clases en las escuelas primarias y secundarias De nuestra provincia van a comenzar ese lunes En tanto, la educación a nivel terciario habrá lo propio el miércoles 4 de abril Tendrán un tiempo más Esta fecha quedará supeditada a la negociación paritaria Que deberá darse durante el receso Si bien la provincia aún no dio a conocer una fecha tentativa Para sentar en la mesa de negociaciones a los gremios Que nuclean a los docentes Es de esperarse que suceda antes del inicio de clase Pero esa negociación, sobre todo en la fase salarial Determinará la suerte que se pueda cumplimentar a rajatabla Lo dictaminado por el calendario escolar Vale recordar Y en ese sentido Que este año el ciclo electivo debería comenzar el 6 de marzo Pero se postergó por un paro de 48 horas Con lo que significaba para los docentes en su momento Tener una disconformidad con la propuesta salarial Al margen, la provincia ya tiene todo planificado En cuanto a las clases del próximo año Incluso la fecha para el receso invernal Así está dicho La fecha para el receso invernal Tendrá su número puesto a partir del 9 Y hasta el 20 de julio El fin de clases, que también lo quieren saber Está pactado y pautado para el 14 de diciembre Para los niveles primario y secundario Y el 16 de noviembre para los terciarios Nos metemos en la actividad que hubo en el Congreso de la Nación Porque el proyecto se convirtió en ley Y tiene que ver con lo bajado por el Ejecutivo Nacional Teniendo en cuenta el presupuesto 2018 Primero fue aprobado en la Cámara de Diputados Y más tarde fue aprobado en la Cámara de Senadores Por 52 votos contra 15 negativos y una abstención Nosotros vamos a compartir la palabra, la participación De la senadora María de Los Ángeles Agnún Que lógicamente votó en contra Y marcó duras críticas contra el accionar del Gobierno Nacional El presupuesto, como decía antes Expresa el programa de ajuste y de endeudamiento En el que está sumida la República Argentina Es una mentira porque no se encuentran contempladas las reformas Debemos recordar que el presupuesto se eleva en el mes de septiembre Cuando aún no habían sido mandadas al Parlamento de la Nación Las reformas que después fueron sancionadas La proyección que más me preocupa es la del consumo, señor Presidente Porque lo terminan de destrozar Ni hablar de lo que ocurre como consecuencia De los 100.000 millones de pesos que le sacaron a jubilados A niñas y niños beneficiarios de asignación universal por hijo De asignaciones familiares A discapacitados Porque esos 100.000 millones se iban a volcar al mercado interno Iban a dinamizar sin lugar a dudas La economía del país Pero claro, ustedes tienen una teoría económica monetarista Entonces creen que van a bajar la inflación Destruyendo el consumo interno Y la verdad, señor Presidente Que esta receta no funciona Otra de las premisas incumplidas en los presupuestos macristas Tienen que ver con el crecimiento El crecimiento en el 2016 fue negativo Del menos coma dos punto tres por ciento Cuando habían estimado un crecimiento del uno por ciento En dos mil diecisiete finalizará en un dos coma cinco por ciento Menos de lo estimado Ni que hablar de lo que van a recibir las provincias argentinas En una muestra de centralismo Realmente como no se venía viendo Desde hace muchos años Los únicos grandes beneficiados Serán la ciudad autónoma de Buenos Aires Y la provincia de Buenos Aires A quien no queremos perjudicar Pero la verdad que queremos que se le respete Y se le dé a cada uno lo que corresponde En mi provincia La provincia de Santa Fe Hace del año 2015 De noviembre del 2015 Que tiene una sentencia firme en su favor Y la deuda Que es alrededor de 51 mil millones de pesos No está incorporada Al presupuesto nacional Sin embargo Rápidamente la plata de los jubilados Se la van a entregar A María Eugenia Vidal Se están terminando Los procedimientos preventivos de crisis En mi provincia Vencen el 31 de diciembre Y como hoy La empresa Basali Que estaría por despedir Alrededor de 52 trabajadores Hay 10 empresas más Que vencen en el marco De estos procedimientos A pesar del amplio fracaso De los programas de reforma Vemos que se ha tratado De hablar de sinceramiento De sinceramiento de tarifas Cuando se hablaba de tarifazos De inserción al mundo Cuando hablamos De apertura de las importaciones Reordenamiento del gasto Cuando se habla de ajuste fiscal Ni las palabras Ni el cambio de actores Van a poder disimular Que estamos pasando A través del túnel del tiempo Y que sin lugar a dudas Nos están llevando A un enorme retroceso Por eso No vamos a acompañar Señor Presidente El proyecto De presupuesto nacional La parte política En este TDC Noticias El primero del año Y también Primera parte deportiva Edu Con el señor Wences Cepeda Que estuvo trabajando Gracias chicos Buen mediodía para todos Vamos a hablar De los festejos De Federación de los Criquinchos Que arrancó Con sus festejos De los 90 años En esta primera parte Vamos a escuchar A quien fue uno De los más ovacionados De la noche Estamos hablando Del local De Fernando Belucci Y de un firmatense De Jonás Aguirre Sí, bueno Como dije antes Es una alegría Muy grande Encontrarme otra vez En esta cancha Con tantos amigos Con tantos conocidos Con tantos chicos Que me ven por la tele Quizás Y bueno Nunca pensaron Que yo también Jugué en esta cancha Así que Que lo voy a disfrutar Voy a tratar De que la gente Lo disfrute Y que se lleven Un lindo recuerdo Lo principal Como ya hablamos También Es arrancar Con todo En el club Porque con buenas Actuaciones ahí Después se te presentan Las La de la selección Entonces Arrancaré Con la cabeza 100% En el equipo En pelear En estar ahí arriba Y obviamente Que las actuaciones Grupales Son las que después Destacan Al individualismo Y entonces Esa es la que me va A abrir la puerta De la selección O no Siempre es bueno Siempre es lindo Que te inviten Para estas cosas Para estos eventos La verdad Que contento De estar acá Y siempre sea Para colaborar O en beneficio De algo Siempre es bueno Siempre está Está bueno que te llamen Y bueno Un gusto estar acá Está bueno también Para por ahí Moverse un poco Hacer un poco De fútbol Y bueno También charlar Un poco Con algunos colegas Para compartir Un lindo momento Y bueno Y hacer un lindo Espectáculo También para la gente ¿Qué sensaciones Te dejó El 2017? Bueno Para mí En lo personal Me sirvió mucho En experiencia Fue lindo Estar un año Fuera Bueno yo Desde que empecé A jugar Siempre estuve Acá en Central Fue difícil Me costó al principio Pero fue una Linda experiencia Y bueno Ahora Me toca volver acá Y ya veré Si sigo en Rosario Central O si sale algo más La verdad Que una verdadera Fiesta Lo que se vieron Los quirquinchos Más de mil personas Para ver este espectáculo Por supuesto que más adelante Vamos a estar con imágenes También de lo que fue El partido Donde estuvieron Los mejores jugadores De la liga interprovincial El plantel también De la federación De los quirquinchos Así que más adelante También vamos a estar Mostrando imágenes De lo que fue El partido Las felicitaciones A Virginia Maggi Que fue quien Estuvo a cargo De la organización Del evento Y realmente salió Muy pero muy bien Él trabaja más que nosotros En esta altura Sí Terrible como está trabajando Y si él tiene calor Tanto ustedes también En la región si lo tienen Tiene que pensar En el mejor verano Que se llama Piscina Saona La mejor propuesta Para este verano En modelos En colores En diseños Para aprovechar Y un único número 03462 1561 3096 Para tener La mejor piscina Saona Y obviamente En el patio de tu casa Con planes de pago Y un precio de mercado Único A la hora de pensar Pago contado En tu casa En mi patio Piscina Saona Lo mejor de este verano Para toda la región Ahora Edu Nos vamos directamente Nuestro whatsapp El 3465 60 Y 508 68 Y mientras les contamos Porque mucha gente Me preguntó en la calle ¿Quién ganó la moto? Bueno Un hombre de firmat Daniel Gallardo Es el ganador Así es Que hoy vamos a estar Hablando con él Acerca de Bueno ¿Cómo le van a entregar La moto? Acá en este caso La municipalidad A través de la Selección de Obras y Servicios Públicos Nos cuenta que está Desmalezando En el barrio La Patria Lógicamente Hay pocos Mosquitos Bichos Y esas cosas Así es Somos Román Lara Mía Y Alicia Así estuvimos El 31 Con mi suegra Mis hijas Y mi marido Pero muy bien Gracias por mostrarnos Parte de lo que fue El año pasado Claro Ya hablamos De otro año Hoy comenzaron A las actividades De la Colonia Del CEF En el predio De la Villa Del Club Atlético Argentino Agradecemos Por la excelente Atención De los Profes A nuestros niños Muy bien Bueno Yo quiero mandarle Un beso muy grande A mi mamá A ver A Marta Que está cumpliendo años Uh Feliz cumple Hoy es el cumple De mi mamá Así que le mando Un beso muy grande Que pretendía tener Algo más o menos Y le salió cualquier cosa Y bueno Y hermana Zafó todo No Pero vos también Edu Un feliz cumple Para ella Y ahora Nos vamos a la pausa Gracias a las gestiones Del Intendente Leonel Maximino Ante el Gobierno Provincial Con el acompañamiento Del Senador Departamental Lisandro Enrico Y el Diputado Provincial Gabriel Real Se concretó La licitación Del Plan Integral De Desagües Hídricos En una inversión Cercana A los 88 millones De pesos La obra contribuirá A reforzar la ciudad Frente a los excesos hídricos Calidad de vida Es bienestar Municipalidad de firmar Intendente Municipal Leonel Maximino Pensamos en todos Este verano El fútbol No se detiene Disfruta de los mejores partidos Con el PacFootball Y no te pierdas nada Todavía no lo tenés Contratalo ya Me parece que el aire Me parece que el aire No está enfriando Che Armaste todo en el patio Pero se largó a llover Te olvidaste del regalo De la tía Uh, la tía Calculaste mal Y el helado no entra Los que llegan antes Que esté todo listo Hay cosas de las fiestas Que no podés manejar Hay otras que sí El 90% de los siniestros viales Se pueden evitar Conducir responsablemente Navegá a la máxima velocidad Con fibra óptica al hogar Internet de alta velocidad Simultaneidad Y más estabilidad 10 megas 15 megas 25 megas 50 megas 100 megas ¿Querés contratar Pampa con fibra al hogar? Encontranos y asesorate en San Martín 1276 Pampa con Novedades en Color Plus Tenemos la nueva línea de productos Rochalkel En esmalte y aerosoles Para renovar tus muebles y ambientes Además todo en membranas y pinturas para techos Contamos con tintométrico Para la preparación de colores industriales Elegí Color Plus Pinturerías Visitanos y asesorate En Firmat Avenida Rivadavia y Cincuentenario Y si no tenés tiempo ColorPlusPinturerías.com Comuna de Cañada de Lucle Transitando por el cambio que su gente necesita Nueva área de descanso Iluminación en su plaza central Para sus habitantes Atención permanente desde el SAMCO local Comuna de Cañada de Lucle Gestión Orlando Pruso SIEM Firmat La mejor tecnología En un solo lugar Resonador magnético Tomógrafo computado Densitómetro Ecógrafo 5D Mamógrafo digital Panorámica digital directa Y radiografía digital Contamos con internación exclusiva Ofreciendo el sistema más complejo Y moderno En atención médica del sur de Santa Fe Rehabilitación integral Neurorehabilitación para adultos y niños Rehabilitación traumatológica Reumatológica y ortopédica Rehabilitación cardiorespiratoria RPG Tratamientos ambulatorios Atendemos obras sociales Prepagas ART Y compañías de seguros SIEM Firmat Imágenes y rehabilitación Teléfonos Teléfonos 03465 42177 Y 426546 Alvear 1130 Ciudad de firmar Mi corazón Con el Kini late más Elegí seis numeritos Y a ganar Siempre a ganar No dejemos de soñar Kini 6 Vos sos mi amor Vamos todos a jugar Dale, prendete Vos también hacete fanático Al ritmo del Kini 6 Y vení a festejar Todas las semanas Hay buenos amigos comerciales Que nos invitan a ver Este segundo bloque Y es la gente de OSDE En cada latido Celebramos todos Este fin de año Pero quienes lo hicieron De una manera particular Fueron los jubilados Autoconvocados De aquí De la ciudad de Firmat Se realizó un brindis Con pan y agua En la plaza Rivadavia En reclamo En primer lugar Por la reforma previsional Que va a afectar Los salarios Que cobran Todos los meses Y por el otro lado La atención de PAMI Que se encuentra Con muchas deficiencias Aquí en la ciudad Desde el lado De la necesidad Negativo Desde el lado De la unión La fraternidad Positivo Porque pudimos lograr Un buen grupo Y seguimos en la lucha O sea Preocupante por un lado Pero también Inconfortable Que no bajemos los brazos No nos resignemos Porque es lo peor Que puede pasar Como sociedad Este Los pueblos Que no se ponen De pie Y defienden Sus derechos Están condenados A la esclavitud Eso lo puse hoy Y lo sigo sosteniendo Nada más No conforme con el desarrollo Pensando que no se va a modificar Que son recetas del fondo Y que se van a mantener ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a pasar de ahora al más? No lo sabemos Pero Yo por lo menos pienso Que solución No tiene Con respecto al tema De Pamey Dijiste una frase Que es que le faltan El respeto A las personas Que han trabajado Durante toda su vida Por supuesto Porque no solamente Es la necesidad De la enfermedad Es también la necesidad De la salud Del buen trato De la humanización De la persona O sea Es tremendo Es tremendo Tanto ahora que hace tanto calor Como cuando hace mucho frío El deambular El que te consideren Un paquete Que no saben Dónde te pueden ubicar Es horrible Es triste De verdad La falta de respeto Te duele tanto Como estar enfermo Tina Decidieron realizar Un brindis con agua Y pan Para este fin de año Bueno Contanos un poquito Cómo surgió la idea Qué quisieron hacer Bueno Es tanto Lo que ya vaciamos Los bolsillos Con los panfletos Con todas las cosas Que no nos quedó Absolutamente nada Con viajes Con ir Con comunicación Con No teníamos más nada Entonces brindemos Con lo que tengamos A pan Y agua Que es lo único Que podíamos hacer hoy Brindar con eso Lo decimos en broma Pero ¿Vos sabés qué? Esto es en serio Tina Necesitan del apoyo De más cantidad De gente Para las próximas Movilizaciones O para las próximas Actividades Que piensen hacer Nosotros necesitamos El apoyo De todo De todo Porque esto Es ahora O nunca más Porque tenemos Poco tiempo Porque nosotros Ya estamos Caminando Clarito Conciso Yo creo que son Las grandes luchadoras Del año Por lo que significa La edad ya Donde están posicionadas En la vida Lo que significa Hablar de pelear Por los derechos Y una responsabilidad Política Que hay Nunca es el privado En esas cuestiones El primero que tiene que resolver Es spam Dos cosas A tener en cuenta En primer lugar Que va a haber más Con respecto a esto Y testimonios muy fuertes De jubilados Que están teniendo Que pagar sus estudios Que se tienen que trasladar Con situaciones complejas Por el otro lado Tener en cuenta Que es interesante Que la gente pueda apoyar Estas movilizaciones Porque uno parece Que a veces No lo tocan los problemas Hasta que llega el momento De que a uno le pasa Entonces sería interesante Es un rato Y es un acompañamiento Muy importante para ellos Que de verdad La están luchando Desde el primer momento Igualmente yo sugiero Que los horarios Sean horarios Cuando la gente corta el trabajo Si no, no van a ir Bueno, pero hay que colaborar Con estas propuestas Me parece Vamos a darle paso Y juego Al hombre del deporte Buen CCPA Seguimos escuchando A las grandes figuras Que estuvieron presentes En la fiesta Justamente De federación De los criquinchos Es el turno Del Chavo de Sábato Que la gente de Café Rata Sueña con que el Chavo Finalmente vuelva a jugar En algún momento Y alcalzarse la camiseta Y también vamos a escuchar Al gran ovacionado de la noche A Leonardo Poncio Si, siempre dije lo mismo Que quiero jugar Algunos partidos en el club Porque fue el club Que me dio la posibilidad De practicar todos los días Esto que es tan lindo Y porque volvió A jugar Cachula Volvió Madelon Volvió Olcina Volvió Prioti Así que creo que También es mi obligación Volver Sobre todo Para dejar un legado Para Algún otro jugador Va a salir de Café Rata Para que el día de mañana Continúe haciendo Lo que fueron haciendo Los demás Y nada Para que vuelvan a jugar Me imagino que debe dar Un poco de nostalgia Volver al pueblo Y pisar Esa cancha En la que diste Tus primeros pasos Si, si Yo soy de venir Muy seguido a mi pueblo Tengo mis padres Mis hermanos Disfruto de ellos Cuando tengo un tiempo libre Me vengo en escapada Me gusta andar a caballo Ando en bicicleta Recuerdo La niñez Un poco También cuando uno fue Un poquito más grande La mejor edad Que de los 12 A los 15 16 Que disfrutar de todo No tenés No te importa nada Digamos Yo lo noto hoy en mi hijo Así que todo eso Son recuerdos Que se me aparecen Y por ahí lo hablo Con mi nene Nada Y disfruto Y trato de Como digo siempre Que mi pueblo Sea un cable a tierra Si Aparecen nuestros clubes A ver donde lo iniciamos Bueno Y tenemos la posibilidad De venir al club de Fer Y de Paquito Y nada Disfrutar estas cosas Cuando se pueden En época de vacaciones Están buenas Son muy esporádicos ¿No? Son estos momentos Claro Donde por ahí descansan ustedes Y lo raro Que ustedes a veces No eligen irse a otro lado Sino es volver a las raíces Estos momentos Si Bueno Es parte nuestra Yo creo que En cuanto uno Se siente uno más En lugares a lo mejor En donde nació Y donde la gente Lo hace sentir querido No hay duda Que uno quiere volver Después bueno Están estos acontecimientos De poder ayudar a un club Viviendo en otro pueblo En otra ciudad Y si tenés amigos Y no hay un no Siempre está predispuesto a todo Así que bueno Por eso estamos acá Mañana seguramente Vamos a seguir compartiendo Y vamos a ver Lo que fue el partido Entre las estrellas Del fútbol argentino Las estrellas De la liga interpronencial Y también El plantel de Federación De los Quirquinchos Que ya confirmó a González Que seguirá siendo el técnico Confirmó también a González El jugador El número 9 Que va a seguir Y a Fatato Será otro de los refuerzos Que tendrá El ranero Para esta temporada Los medios benadenses Hacen su propio análisis Abordados lógicamente Por la producción De TDC Noticias ¿Qué pasó? ¿Qué se dio? Uno de los integrantes De una de las FM En este caso Ariel Bergar Pone el ojo Para saber ¿Qué pasó Menado Tuerto? A entender de ese medio Lo destacable A nivel Creo que fue El hospital La inauguración Del hospital Después de tantos años Que fue la mega obra Y me parece O todos los que están Le siguen mintiendo a ellos Porque van Ellos van a Buenos Aires Y le dicen Mira está en el presupuesto Está en el otro Ya estamos para hacer Esto para alargar Y no se larga Y yo creo que esa fue La mayor vergüenza Que hemos pasado A nivel obra Y a nivel institucional O cosas importantes Que Venado Está necesitando O por lo menos La región Y a nivel municipal O a nivel local Creo que Demasiado Movimiento Estuvo La municipalidad Pro Siguiendo una línea De trabajo Para las elecciones O no Y eso hace Que por ahí La gente Más de uno Estuviera esperando Cosas que después No les llegó Y después bueno Sí Dos Un papelón Que fue La salida Para mí Fue un papelón No porque Lo hayan sacado Sino por la forma La de ANSES Con Darío Yanot Para mí Fue un papelón A nivel Institucional Y a nivel Consejo municipal Los cambios Los que entraron Esto de Quién fue el presidente Que fue toda una novela Fue un año Con un montón De subidas y bajadas Que no son altibajos Yo creo que son subidas De mucho trabajo Otras de un poco menos Pero Fue un año Para mí Fue un año Positivo Y lo que sí Noto que La gente por ahí Lo ve como Un año negativo Cada uno Lo va a ver Negativo Positivo También De acuerdo al partido Pero bueno Esa es otra historia Para mí Yo digo Me quedo con un 2017 Muy bueno Buena Interesante reflexión Lógicamente Distintos análisis Sí, sí Tiene que ver con lo que sucede Por ahí La mirada que se le pone Y desde dónde Siempre En el periodismo Desde dónde Y por qué Y cómo hablamos Seguro Ahora Tenemos otra mirada Que es La de nuestros televidentes En el 3465 650 0868 Que es nuestro Whatsapp Edu Feliz cumpleaños Julio Tiene cuatro años Es el primer Firmá del 2014 Mirá que buen dato Y cómo nos va a tener Cuatro corazones Muy interesante esto Muy bien Queremos agradecer públicamente A la familia Mesa Rodríguez Por haber devuelto El celular de mi hijo Que lo había perdido Gracias, gracias, gracias Familia Ludoña Muy bien Muy buen gesto Muy buen gesto Los primitos Compartiendo el primer día Del año juntos Ahí está Mirá el chiquitito O la chiquitita Sí, en su sillita Muy lindos los tres ¿Y acá? Un cumple Me parece O, a ver Hoy está cumpliendo Seis añitos En Uges Muy bien Elías Solís Los saludan con mucho cariño Su hermana Mamá, tío, abuelos Feliz cumple Para él también De parte nuestra Seguro Seis años Mirá Feliz cumple Martita Parte de familia Horacio y Silvina Bien Hola Soy Román Y estamos mirando TDC Con mi familia Que son Laura Mía, Lara Estamos comiendo unos fideos Con salsa Hecho por mi señora Y una Peppa Pig Y una Peppa Pig Sí, es una Peppa Pig Uy, si la ven mí A los chiquitos les encanta Peppa Pig Sí Es muy famosa Tenemos que hacer una pausa, Edu Pausa Sí, sí, ya venimos Con Peppa Pig Y quién sería ¿Quién sería el chiquito? Gracias a las gestiones del intendente Leonel Maximino Ante el gobierno provincial Con el acompañamiento del senador departamental Lisandro Enrico Y el diputado provincial Gabriel Real Se concretó la licitación del plan integral de desagües hídricos En una inversión cercana a los 88 millones de pesos La obra contribuirá a reforzar la ciudad Frente a los excesos hídricos Calidad de vida es bienestar Municipalidad de firmar Intendente municipal Leonel Maximino Pensamos en todos Me parece que el aire no está enfriando, che Armaste todo en el patio, pero se largó a llover Te olvidaste del regalo de la tía ¡Uh, la tía! Calculaste mal y el helado no entra Los que llegan antes que esté todo listo Hay cosas de las fiestas que no podés manejar Hay otras que sí El 90% de los siniestros viales se pueden evitar Conducir responsablemente Experiencia de diseño minimal y elegante Estrategias digitales para conectar a empresas y emprendedores Con los consumidores de hoy Diseño comercial orientado a la web Para concretar proyectos digitales O promocionar productos y servicios Identidad comercial y diseño gráfico Diseño web a medida Promoción y posicionamiento Comunicación en redes sociales Fotografía comercial Webnova Diseño más estrategia www.webnova.com.ar E-mail Info arroba webnova.com.ar Facebook Webnova diseño gráfico y web Comunicate al 3465-668-484 Firmat Santa Fe En Varela negocios inmobiliarios Lo escuchamos para conocer sus necesidades Y brindarle la mejor atención personalizada Casaciones, alquileres y administración Ventas, terrenos, galpones, casas, cambios También departamentos en Rosario También departamentos en Rosario Con amplia financiación en pesos Varela Negocios inmobiliarios Martillero público y corredor inmobiliario Uriel Varela Los esperamos en Santa Fe 1640 Telefón 03465-1566-0461 Firmat En Varela Hay palabras que transforman Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe El diálogo transforma Si pensás en un seguro para vos, pensás en nosotros San Cristóbal Seguros, tu compañía Este TS Noticias es el primero de año Y le damos las gracias a la gente de OCE en cada latido Gabriel Noda Pedroso es el luchador grecorromano Que es oriundo de Cuba pero que desde hace un tiempo está radicado en nuestra ciudad Fue galardonado por la Provincia de Santa Fe Como deportista destacado del año 2017 Estuvo viajando a Rosario para ir a buscar su galardón Y después estuvo en Firmat, lógicamente de regreso Contando cuáles fueron sus sensaciones Fue demasiado lindo para hacerle el primer torneo Tener buen resultado y después estar entre los atletas más destacados de acá Prácticamente de la provincia fue un orgullo para mí ¿Cuándo te tocó esto? Contanos un poco ¿Viajaste a Rosario? Sí, el martes de la semana pasada Me llamaron la semana antes Me dieron, Gabriel, para cerrar bien el año Tenemos acá entre los más destacados de la provincia Y se va a hacer acá en Rosario Una gala de premiación y tiene que estar acá a las 7 y media ¿Y esto cómo es? Ah, sí, porque era la primera vez que estaba en los atletas más destacados Porque en mi país se hacía pero era dentro de la misma escuela Acá era a nivel provincial Y de paso conociste más gente Te rodeaste allí de otros deportistas Digamos, algo que siempre suma Sí, sí, ahí igual mucha gente me preguntó ¿Eres invitado o atleta? Dicen, no, no soy atleta Yo soy atleta Dicen, ah, bueno Bueno, pasa y siéntese en las primeras tres filas Que son las de ustedes los atletas Digo, bueno, y entonces Después cuando empezaron a llamar por el deporte Dijían que no me Que no me llamaban Y decía, vos, creo que se olvidaron de mí Y entonces después dijeron, no, de lucha olímpica Gabriel Noda, de Cuba Que ahora está radicando acá en Argentina Bueno, que suba Digo, bueno, acá estoy yo Y cuando miro así Un teatro Re grande De lleno estaba Hasta el tope No cabía uno más Una buena para el cierre Que también te tiene entrenando Y me parece que está bueno contar Que quien quiera meterse en el mundo De la lucha griego-romana Puede aprender con vos Y lo puede hacer aquí en la ciudad de firma Sí, sí, acá Lunes, miércoles y viernes En el CEDAL Acá en Entre Ríos 500 En el Gimnasio de Tito Pascual En el Gimnasio de Tito Pascual Lunes, miércoles y viernes De 10 a 11 y media Ahí voy a estar yo Y si alguien quiere Empezar a Hacer el deporte que yo hago Voy a estar ahí para ayudarlo Bueno, que cierres bien el año Y que empieces, ¿cómo? ¿Entrenando el otro, el que viene? Sí, sí, ya No paro No tengo días feriados por el medio Entrenamiento todo el tiempo Bien, por Gabriel Que es un firmatense más Está radicado aquí En la región hay que decir Que la cerveza Babilonia Se ha convertido en un ícono Ineludible Gestada desde hace 10 años Por dos amigos Hoy realmente tiene Su mejor packaging Su mejor calidad Ha evolucionado permanentemente Y se ha convertido En algo interesante De probar Estuvimos hablando Con los dueños En este caso En primer término La palabra de Ariel Un día estábamos tomando cerveza Y dijimos ¿Por qué no hacer Nuestra propia cerveza? Y de ese momento Ya pasó Vario tiempo Estamos próximos En 2018 A cumplir 10 años ya Bueno Un poco Seguimos intentando crecer Pero bueno Ya varios, varios tiempos O sea, 10 años Increíble Desde que Babilonia Empezó Con sus primeros Con sus primeros cacharros Vamos a intentar Hacer cerveza Y bueno Por suerte Nos resultó ¿Cómo aprendieron? Y cuáles son los procesos A grandes rasgos Si se quiere Por los cuales Se llega a tener Una cerveza? Bueno Después de que estuvo Fue esa idea De hacer cerveza Con el sucio Y dijimos Tenemos que aprender A hacer cerveza Importante Así que bueno Viajamos a Buenos Aires Con un ingeniero Que era máster en cerveza Que trabajaba Para una empresa Multinacional acá Y un día Se dedicó A capacitar gente Para hacer cerveza Y a proveer De insumos Así que allá Nos fuimos Si mal no recuerdo Era por Por Chacarita Por ahí En una Cervecería artesanal En donde El dueño Había cedido el espacio Para hacer una cocción Y ahí empezamos Vimos toda la parte técnica La parte de higiene Y hicimos cerveza Y bueno Después cuando Nos vinimos ya Con una Pequeña capacitación Él nos aconsejó Que nos pusiéramos A hacer cerveza Básicamente a jugar Digamos En pocas cantidades Para tomarla Con amigos Con la peña Y podamos Digamos Desarrollar la técnica Aprender todos los secretos Que tiene la cerveza Y así fue como comenzamos Al principio Como un mero hobby Este Cerveza No para vender Sino para tomar Entre nosotros Con amigos Y bueno El proyecto empezó La gente nos pedía Y bueno Empezamos a A Intentar ampliar Un poco Hasta que En un momento Llegó En donde había Digamos El punto de inflexión Fue Vamos a hacerlo De forma Este De forma Masiva O un poco más masiva Por lo menos Y así fue Que empezamos Con el proyecto De la primera planta Digamos De comercial En el 2010 Pero Babilonia Data Del 20 de octubre De 2018 Esa es su fecha De nacimiento Que fue donde Se hizo la primera Cocción De cerveza La historia De cervecería Babilonia También tiene La palabra De Norberto Otro De sus propietarios Que primero Se va a referir A los distintos Tipos De cerveza Que hacen Y después A su gratitud Porque todo lo que Producen Lo venden Vamos a escuchar Como sigue Esta historia De la cerveza Babilonia En Bero Tenemos rubia Una rubia suave Digamos Tipo chop Que le dice La gente aquí Es la rubia pampeana Que le llamamos De la que se toma Además en esta zona Estamos haciendo Una roja Paleale Negra Una Tipo stout Negra Y ahora estamos Con IPA Indian pale ale Es un estilo Que Fuerte Una roja más fuerte Más pesada Y con mucho lúpulo Que era lo que Los ingleses llevaban A la india Por eso quedó El estilo así Entonces le grababa Mucho lúpulo Que era conservante En ese momento Cuando no había frío Ahora tenemos frío igual Pero bueno Quedó el estilo así Y bueno Y probamos Y le ha gustado mucho A la gente Realmente está compitiendo Con la rubia Que era la que más se vendía ¿Cuáles son los puntos de venta Para la gente No solamente de Veradeú Sino de toda la región Que mira nuestra pantalla Y quiere interiorizarse A ver dónde puede conseguir Cerveza artesanal? Mira Generalmente la gente Lo que trabajamos con barriles Eso lo viene a buscar La fábrica Nos llama Pero bueno En Menado Tuerto Ya tenemos un vendedor Bueno viste Ustedes en Firmat Ven que la gente Nos va conociendo Va llamando Viene acá en lo más cerca Nos manejamos así Ya en Menado Tenemos un vendedor Bueno Queremos buscar En Firmat Y la otra zona Para aquí Para Orteaga San José Pero bueno Nosotros no podemos salir a la calle Porque estamos los dos Tenemos que estar en la fábrica Un poco acá Tiramos el correo y cabeceamos Entonces no podemos salir Nosotros a la calle Con el tiempo Bueno iremos buscando Vendedores Y gente que nos pueda Colocar la cerveza Pero te digo No podemos No queremos tampoco Salir a vender así Porque no llegamos No damos abasto Lo que fabricamos Lo vendemos así Ya de esta manera Boca a boca Sin publicidad Sin nada O sea que ya la gente Que llama Más o menos sabe A qué viene Porque la probó Porque alguien le dijo Y eso hasta ahora No funcionó bien Y vamos Va caminando solo Digamos A medida que vamos creciendo Vamos vendiendo Y esto se está Está equiparado Tampoco Necesitamos salir a vender Así Entendés De un momento para otro Hasta ahora Funcionando bien así Y además es muy rica Un gran emprendimiento Sí, sí Son 10 años De una idea De emprendedores A baja escala A una comercialización Que los ha superado A una distribución Que también Los viene empujando Sí Ha aumentado En gran medida Su negocio Así que bueno Les deseamos lo mejor Para lo que se viene Y una fuente de trabajo Con mucha exigencia Sí, totalmente Verano Pileta Piscina Patio Tres con P Es lo mismo ¿De qué estoy hablando? Y estamos hablando De piscina Saona Obviamente Miren todos los colores Que hay para elegir Modelos Colores Paula Y un precio único Del mercado 03462 1561 3096 Para el mejor precio De mercado Que traen las Mejores piscinas Saona Mirá que colores Mirá que modelos Y mirá que Forma de pago Paula Así es Ya estamos en verano En enero Es el mejor momento Para pedir Una piscina Saona Conectate con nosotros Al 03462 1561 3096 Para que este verano Todos juntos Digamos en casa Piscina Saona ¿Qué dirán Nuestros televidentes? ¿Querés saber? Vamos a nuestro WhatsApp 3465 65 08 68 Ah, como viene Chovete Paula, eh ¿Viste? Estamos mirando TDC Muy lindo programa Somos de Chovete Familia Villanueva Sí, un beso grande Para todos Feliz año Queremos desearle Muy feliz cumple Albasco Tegui Que está cumpliendo años Le acuérrimos mucho De parte de la familia De Franco Franco, ahí la gente De Franco De Melincué Y el abrazo Para el expresidente Comunal Si no me equivoco Y que cumple años Alguien Feliz cumple años Para él Hola ¿Por qué no informan Algo sobre lo que pasó Ayer a la madrugada La batalla Campal Entre un montón Donde chicos En la calle En la calle Escazú Y gracias Hagan algo Por favor Se está haciendo Mucho daño Nuestra juventud Si no estuvimos Si no vimos No podemos hablar Salvo Lo que podemos Reconstruir Esto es periodismo No tuvimos información Con respecto a esto Averiguaremos Sin duda Buen mediodía Queremos desearle Muchas bendiciones Y felicidad Por la llegada De María Paz Que lindo nombre A su papá Jorge Luis Eugenia Casola También a sus abuelos A sus tías y tíos De parte De Mabel y Miguel Miren lo que es Felicitaciones a toda la familia Con la llegada De María Paz Que llegó tempranito La primera parte del año Atento con esto Paula Si a ver Hola Hoy fue mi suegra Al hospital No lo atendieron Porque le mostró El carnet De Pami Porque eso es Una persona mayor Atento con esto Si fue así Mañana iremos Al hospital A ver Si tenemos que revisar Entonces como se está Llevando a cabo la atención Hola quien ganó la moto Viste esto Esto es lo que te decía Daniel Gallardo De Firmat Hoy a la tarde Vamos a estar haciendo Una nota con él Que va a estar recibiendo La moto Hoy a la tarde También está Mesa redonda Así es A las 6 de la tarde Con repetición A las 22 horas Y a la semana que viene Vuelve el día después Si Ya están todos Nuestros compañeros así Volviendo a sus tareas Y buen seguimiento Que no dejó de trabajar Buen seguimiento de trabajar Si Pausa Pausa y ya regresamos El Gran Tonel El lugar especial Para sumergirse En el mundo de los sabores Y sensaciones vinícolas La mejor línea de bebidas Bombones Frutos secos Y productos regionales El Gran Tonel Atención personalizada Asesoramiento para eventos Vinos Vinos Champañas Whiskies Licores y bebidas nacionales E importadas El Gran Tonel Su bodega en Firmac San Martín 1425 Teléfono 03465 Teléfono 03465 423 921 Comuna de Cañada de Lucle Transitando por el cambio Que su gente necesita Nueva área de descanso Iluminación en su plaza central Provisión de agua potable Para sus habitantes Atención permanente Desde el SAMCO local Comuna de Cañada de Lucle Gestión Orlando Pruso Encofir 100 La excelencia en emergencias médicas Amplia gama de servicios Los protege las 24 horas Los 365 días del año Área de cobertura Departamentos General López Caseros y Constitución Asociese llamando al 0800 555 0116 Damos cobertura nacional e internacional Mediante la red 100 También contamos con base operativa En Deán Funes y San Martín En la ciudad de Venado Tuerto Encofir 100 También cuenta con gimnasio propio Bicicletas para spinning Y servicio de sala velatoria Encofir 100 Firmat SIEM Firmat La mejor tecnología En un solo lugar Resonador magnético Tomógrafo computado Densitómetro Ecógrafo 5D Mamógrafo digital Panorámica digital Panorámica digital directa Y radiografía digital Contamos con internación exclusiva Ofreciendo el sistema más complejo Y moderno En atención médica del sur de Santa Fe Rehabilitación integral Neurorehabilitación para adultos y niños Rehabilitación traumatológica Reumatológica y ortopédica Rehabilitación cardiorrespiratoria RPG Tratamientos ambulatorios Atendemos obras sociales Prepagas ART Y compañías de seguros SIEM Firmat Imágenes y rehabilitación Teléfonos 03465 42 1777 Y 426546 Alvear 1130 Ciudad de Firmat Mi corazón Con el Kini late más Elegí seis numeritos Y a ganar Siempre a ganar No dejemos de soñar Kini 6 Vos sos mi amor Vamos todos a jugar Dale, prendete Vos también hacete fanático Al ritmo del Kini 6 Y vení a festejar Todas las semanas 13, 22 minutos 29 grados La temperatura Para el primer día del año Hemos estado con 34 Con 35 Viene tranquilo el día Vamos a ver Cómo se desarrolla Y vamos a ver también Cómo se proyecta El resto de la semana Parecería ser Que no hay lluvias Parecería ser Ojalá Vamos a ver las placas A ver qué es lo que va a pasar Presenta los resultados De la Quiniela Agencia de Loterías Cash Vamos a la Quiniela Nacional Primer lugar Para el 5.967 Segundo para el 5.717 Tercero para el 4.760 Cuarto para el 2.164 Y en el quinto lugar El 1.651 Quiniela Provincia de Buenos Aires Abre con el 8.565 Segundo el 3.174 Tercero ubicación Para el 7.997 Cuarto el 9.053 Y quinto el 5.721 Quiniela de Santa Fe Quintiela de Santa Fe Primer lugar Para el 4.164 Segundo para el 5.077 Tercero el 1.346 En el cuarto lugar El 124 Y en el quinto El 6.237 Vamos al mercado de cereales La soja 4.720 El girasol cotizó En 5.560 pesos El maíz lo hizo En 2.750 El trigo en 3.000 Y el sorgo En 2.200 Y a ver el clima Edu, vos que querías saber Qué es lo que va a pasar Aquí está Empezamos con lo que ocurrirá Mañana, miércoles 21 la mínima 33 la máxima El cielo estará despejado Agarrate el jueves Con la alta La máxima será de 37 La mínima de 21 Todos a la pileta Y acá parece que va a haber Un cambio de viento Algo va a pasar Porque el viernes Va a estar parcialmente En un lado 25 de máxima Que baja bastante Con respecto al jueves Y 15 de mínima El sábado vuelven A subir las variables 17 la mínima 30 la máxima Cielo despejado El domingo Qué domingo Para comer el sábado Para estar en la pileta 19 de mínima 33 de máxima Sol hermoso A las 13.24 Tenemos punto final ¿Algún detalle Una llave que se perdió De moto En este caso Con el llavero De Tuamoto La gente que nos regaló La moto Para que la gane Daniel Gallardo Pero en este caso Alguien ha perdido En pleno centro De la ciudad de Firmat Hace horas Un llavero Con el llaverito De Tuamoto Si lo encuentra Por lo menos Que lo traiga aquí O que lo lleve A algún medio A alguna radio Así es Para que la persona Lo pueda recuperar Así colaboramos entre todos Bien Por ser martes Inicio de año Y además Dimos una buena noticia Al final Y que es que Vamos a tener Una muy buena semana Con calor Para meternos a la pileta La gente que está de vacaciones Y puede disfrutarlo Nos vamos Y mañana volvemos Esta tarde A las 18 horas En mesa reunda Con repetición A las 22 horas Y la repetición De este programa Será a las 21 horas Guarda Año luego Quizás cambió Vamos Estamos medios medios Hasta mañana Gracias Gracias Gracias